¿Qué pasa en el mundo? En la política y más si tienen formación, como el caso de nuestro invitado que tenemos a continuación, Juan Santos, es Secretario Nacional de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Con él vamos a conversar sobre esas asignaciones en esta Secretaría Nacional y de otros aspectos políticos dentro y fuera de su organización. ¿Verdad que sí, Juan? Juan, bienvenidos a Tomando el Rumbo. Un placer. Muchísimas gracias, Hansel, Jeanette, Don Marino y demás amigos que nos acompañan por las redes sociales y por este medio. Agradecido de ustedes por la oportunidad. Un honor, Juan. Si decías sobre la formación, creo que se ha constituido, Don Marino no me deja mentir, se ha constituido en un eje fundamental y estratégico del ejercicio de la política partidaria en nuestra institución, el hecho de que la formación es un requisito sine qua non. La formación para qué? Porque para bien gobernar, para bien administrar la cosa pública se requiere de personas que tengan conocimiento, capacidad y sin conocimiento y sin capacidad no se puede ir al puesto público porque entonces se cometería graves errores y hay ejemplos vastos. Cualquiera, yo digo, puede estar en un puesto público. Sin embargo, no cualquiera tiene la competencia, la capacidad y el PRD está abocado a esa formación de cuadros. En ese proceso hemos venido de la mano con la Secretaría de Asuntos Electorales que preside Jeanette, haciendo un trabajo primero de formación, de identificación de perfiles y de liderazgo y ahora también un proceso de formación electoral que es lo que nos compete para este año en el entendido de que debemos formar a nuestros candidatos. Que mañana serán quienes detentarán las diferentes posiciones. Ese proceso que se ha venido desarrollando en los últimos años, además de un activismo que ha repuntado el PRD en los últimos meses con un trabajo arduo en torno a lo que es la construcción, la reestructuración de todo lo que tiene que ver con la estructura partidaria, así como ese empoderamiento que ha tenido el presidente del partido de visitar provincia por provincia, región por región, reuniendo a los dirigentes, escuchando de la voz de cada uno de ellos. Y por qué no de la comunidad misma y de la sociedad civil, las necesidades que moran en cada una de esas comunidades ha sido quizás el epicentro fundamental del activismo político en el partido revolucionario dominicano. Juan, esto sin decir que efectivamente ese empoderamiento va de manera transversal. Desde el más recóndito municipio del país hasta la urbe más importante de nuestro país, el liderazgo político del PRD ha venido en un proceso de reconstrucción y de formación para empoderarse en las posiciones electivas o apuestos en el gobierno cuando así lo determinen las circunstancias. Juan, fuiste viceministro de la juventud en el gobierno pasado. Hoy día se habla mucho del despertar de los jóvenes y de la necesidad de que la juventud se inserte en la política. ¿Cuál ha sido tu experiencia como joven de tomar la decisión valiente de insertarte en esta actividad que, si bien es cierto, deja muchas satisfacciones, sobre todo en el área de servicio y de cambiar cosas a favor de la gente, pero también deja muchos tragos amargos? Así es, Yanet. Sinceramente, es una decisión que cuando lo miramos con trascendencia es que nos convencemos, porque ciertamente es duro el ejercicio de la política. ¿Por qué? Es duro porque en el proceso tú eres objeto de ataques inmerecidos. Sin embargo, yo soy de los que digo que la trayectoria se va construyendo en el tiempo. Y cuando a un hombre o a una mujer lo mueven causas sociales o lo mueven ese sentido de vocación de servicio, al final, a la postre, eso queda como una gran estela que sale a defender tu legado. Yo decía esta mañana en un programa, y estaba precisamente hablando de tu persona, que para hablar de Yanet, simplemente hay que mirar hacia atrás, porque mucha gente puede enarbolar y decir, yo quiero ser tal cosa para ser tal otra. Yo quiero llegar a tal posición para cumplir con tal meta. Pero cuando tú miras su hoja de servicio y miras hacia atrás, ves que cuando ha ocupado puesto o cuando ha aspirado a una situación o en su vida o en su diario vivir, no se corresponde con la realidad. Entonces, yo digo que las personas que deben de ocupar posiciones públicas tienen que estar comprometidas en el pasado, en el presente y en el futuro, y tiene que verse de manera transversal. Y ahí es que se fundamenta la credibilidad en un ser humano. Y por eso nosotros esta mañana poníamos tu ejemplo, así como el de otros, como el presidente de nuestro partido, que siendo canciller de la república, sentó las bases de un sinnúmero de aportes trascendentales a lo que tiene que ver con el país y a las relaciones diplomáticas, como hoy, por ejemplo, estaremos en la UAS, que es una continuidad de lo que ya... ¿Qué harán en la UAS hoy? Hoy tendremos una actividad que se llama la situación haitiana y su impacto en la República Dominicana, una mirada con dos politólogos y él explicando en su rol de ex canciller de la república lo que tiene que ver el tema haitiano, la situación que está viviendo el país con el tema haitiano y que no se le está dando la atención debida. Y desde una visión de un ex canciller y dos politólogos vamos a estar debatiendo un sinnúmero de ideas importantes porque el PRD es sensible a esa realidad, que es una realidad que golpea a la República Dominicana de una manera importante, peligrosa y que todos los dominicanos debemos estar alerta. Por eso tantos ataques que vemos constantes de sectores foráneos en incidir en las políticas migratorias de República Dominicana y nosotros como partido, el presidente del partido con su experiencia también como ex canciller, y nosotros como líderes de esta institución estaremos allí escuchando, conociendo y viendo el sentir también de los que van a comparecer. Interesantísimo. Estamos conversando con Juan Santos. Juan Santos es secretario nacional de Educación y Doctrina del PRD. Específicamente, Juan... Mocano. De Mocano. Mediopo y Buencajón. ¿Cómo que dicen los Mocano? Seco, sacudir y medio. Y medio, pues, Buencajón. Tengo muchos amigos, Mocano. Un saludo para todos ellos. Yeli, tú no eres Mocano, no te pegas. Mi papá. Tu papá. ¿Qué implica ser secretario nacional de Educación y Doctrina del PRD? ¿Cuáles son las funciones específicas de estas secretarías que tú encabezas? Como bien lo señala su nombre, su rol fundamental es la formación. La formación de los diferentes cuadros y evidentemente en esta etapa nosotros estamos abocándonos, como ya te señalaba, en el proceso de formación de los candidatos y candidatas, que es una etapa que iniciamos ahora, que tiene como objetivo capacitarlos, primero, en la visión del puesto al que van a aspirar, y también, ¿por qué no?, en ese proceso que se va a dar intermedio, de qué tiene que saber ese candidato, cómo tiene que comunicarse con la comunidad, pero también luego de llegar a la posición, qué ese individuo va a hacer en esa función. Por ejemplo, nosotros recientemente estábamos formando en el ámbito de los alcaldes, ya tenemos toda una estructura trabajada al respecto, conjuntamente con Víctor Félix, que está trabajando de la mano de nosotros, como también Rafael Cabral, que es coordinador de la Escuela de Pensamiento Político, y ahí estamos nosotros elaborando un sinnúmero de ofertas, de formación, para que el que aspira a regidor, el que aspira a alcalde, tenga el conocimiento de qué se va a hacer allí. Yo quiero ponderar como positivo. Antes que tú ponderes como positivo, mira esa foto que tú tienes al lado, Marino y Juan. ¿Sabes que yo, oyendo a Juan, me fui, yo no la viví esa época, yo solamente tengo lo que comentaba la gente de lo que era Marino Mendoza cuando joven, de lo brillante que era de su participación en los medios de comunicación, en que fue siempre un vocero de la defensa del Peñagomismo histórico del partido, que era un muchacho formado, con capacidades, que a temprana edad ocupó posiciones importantes en el mundo periodístico de la prensa escrita, que no era fácil accesar cuando había los colosos de la prensa escrita. Y de Marino, uno veía a Marino y uno quería conocer a Marino, inclusive. No vamos a hablar de su físico, porque igual que Juan le adornaba siempre un buen físico. Sí, se ve bien. Sino que vamos a hablar de sus condiciones. Y yo veía a Marino y veía a Juan y decía que la causa no está perdida, que ayer había jóvenes interesantes y que hoy hay jóvenes interesantes que apuestan al PRD de Marino. Sí, sin duda. Yo creo que aquí nosotros tenemos, aquí me refiero al partido, tenemos una conjugación de jóvenes, de viejos, de mayores, de adultos. En fin, hay una conjugación de personas que comulgan en el PRD. Y sin duda alguna yo creo que el PRD, que la gente a veces tú anda en la calle y tiene que tú tragarte la lengua para no contestarle a alguna gente que son desaforados. Y entonces, que el PRD, no, el PRD, usted lo puede medir como usted quiera, pero el PRD tiene una impronta aquí en la historia política de este país que nadie la puede borrar. Y ayer nosotros referíamos el tema de Miguel Vargas. Miguel Vargas fue un canciller que marcó aquí y le puso un sello a las relaciones diplomáticas. Y entonces, bueno, yo creo que el PRD jugó su papel en cada momento histórico, lo jugó. Y lo ha jugado siempre y yo creo que lo va a seguir jugando. Con Miguel, sin Miguel, bueno, con lo que estén al frente de la lucha política en el PRD. Y cuando uno se encuentra con personas como Juan, que yo no lo he tratado mucho, simplemente no hemos visto en actividad del partido, pero uno se da cuenta de que el quehacer político ha cambiado y que los políticos también en términos de imagen y de impronta como tal han cambiado. Ya antes lo que era, se designaba alguien en una posición política simplemente porque hablaba mucho, porque estaba en los medios, o porque tenía una participación activa en el barrio. Pero ya no, ya tú tienes que decir, tú tienes que enseñar lo que tú eres en tu capacidad, porque ya los partidos no pueden estarse nutriendo de gente que no le aporten nada ni al partido ni a la sociedad. Y yo creo que sí. Y yo me alegro mucho y me satisface cuando oigo a Yané hablar sobre mi persona, porque realmente Julito Jacín dice que aquí no hay nadie que tenga la trayectoria y que esté vivo. Qué es lo importante. Y suelto, ¿eh? Y que esté vivo. Mira, te manda saludos como todas las tardes, Angelita Vargas. Angelita García de Vargas, que es nuestra principal oyente a este espacio, que siempre nos comenta y además te manda saludos, que te quiere. Que tú eres un excelente ser humano, dice Angelita. Muchas gracias, muchas gracias. Que eso es recíproco porque los afectos vienen de lejos. Señores, estamos hablando con Juan Santos, secretario de Asuntos Educativos, de Educación del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, Hansel, escúchame, tú le querías decir algo. Sí, pero antes ahí está Yerling, que es joven también, se identifica quizás con la postura de Juan y quiere preguntarle algo. Sí, sí. Qué interesante y qué bueno saber que hay muchos jóvenes participando en la política. Y si hay jóvenes interesados en formar parte del partido, de quizás compartir alguna inquietud o sus planteamientos sobre temas que son de interés nacional, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Muy bien, mira, nosotros tenemos redes sociales, página web, pero actualmente también hay un equipo extraordinario de jóvenes que encabeza Ramón Arnaldo Pimentel, que es el presidente de la Secretaría de la Juventud, JDRD, conjuntamente con un sinnúmero de jóvenes como Juan Lebrón, que es otro joven destacado, Manuela, entre otros, que están en un proceso de juramentación, de acercamiento a las comunidades. Todas las semanas hay una y dos actividades de los jóvenes deportivas, culturales, y también, ¿por qué no?, de detección de candidatos jóvenes a puestos selectivos, porque en el PRD también otra bondad que se tiene es que la oportunidad se le da al que tiene talento. Y el joven que llega al partido y tiene la intención de aspirar a un puesto electivo va a una contienda más allá de aquella, vamos a decir, famosa consigna, los tantos años que yo tengo me hacen reserva de este determinado puesto, que eso lamentablemente espantaba a la juventud del empoderamiento a nivel de candidaturas. Eso hoy por hoy en el PRD no se vive. Hay una democracia que permite que precisamente ese talento joven se imponga, el talento sobre el tema del tiempo, y cada que, a cualquier joven dominicano, hombre, mujer, que quiera formar parte de las filas a través de las redes sociales, a través de los diferentes jóvenes líderes, a través de las mismas... En la página web, exacto. ...se puede accesar a un formulario, ese formulario usted lo llena, eso de inmediatamente va a una base de datos y se le puede llamar y contactar por esa vía a vía correo electrónico. Mi PRD.org. Mi PRD.org. Exactamente, Juan, antes de la introducción de mis compañeros, decía yo que ponderos como positivo el hecho que tú hablabas de identificar los perfiles para los próximos candidatos a alcaldes, candidatos a regidores, diputados y senadores también. Eso me parece muy valioso. De no simplemente lanzar gente, yo aspiro y... A lo que coja mi voz. No, 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 y también el tema de que la formación esté orientada al ejercicio del poder, al ejercicio de la cosa pública. ¿Por qué? Porque mañana el alcalde va a detentar recursos públicos, mañana el regidor tomará decisiones que afectarán el interés colectivo, el legislador también y el presidente. Entonces, si no tenemos una caterva de hombres y mujeres formados para que al momento de llegar allí, primero sepan presentar su propuesta, que es un tipo de formación, cómo presentar su propuesta. Pero luego también, luego de que esté en el puesto, esa propuesta, ¿cómo yo la voy a hacer viable? Y entonces poníamos el ejemplo esta mañana y decíamos, es que mucha gente puede prometer cosas, ahora hacerlas cumplir es otra. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos también esos antecedentes que sirven de base para que esa persona efectivamente demuestre que tiene la capacidad, no solo en el discurso, sino en el accionar, de producir los cambios? Y Juan Santo, ¿no está aspirando, no tiene posibilidad de ser parte de esas aspiraciones? Yo tengo una aspiración cardinal ahora. ¿Cuáles? Número uno, presidente del partido como candidato presidencial, y número dos, Yané Camilo, alcaldesa del Distrito Nacional. ¡Ay, te apoyo! Muchas aspiraciones absolutas, entregado de cuerpo y alma a este proyecto. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar esfuerzos, Juan. Señores, estuvimos hablando con Juan Santos, secretario de Asuntos Educativos del Partido Revolucionario Dominicano. Juan, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje último para todas las personas que nos escuchan aquí en Rumba 98.5? Agradecerles a ustedes la oportunidad y simplemente reiterarles que el Partido Revolucionario Dominicano se constituye en una puerta abierta para los hombres y mujeres que quieren aportarle al país, un partido de oportunidades para los hombres y las mujeres jóvenes, y un partido que quiere aportar a las ideas importantes de transformación de la República Dominicana y del Distrito Nacional. Señores, vamos a una pausa. Usted no se mueva, que retornamos aquí tomando el rumbo. Usted no se mueva, que retornamos aquí tomando el rumbo.